Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Qué gusto me da poderte saludar a ti que me escuchas todos los días a mi radio. Escuchas activos que ya es hábito, costumbre que escuchen por el placer de vivir. Les saludo con todo mi aprecio y mi agradecimiento. Gracias de corazón por los mensajes, por... ¿Sabes por qué? Porque cuando saludo a la gente en la calle o en los aeropuertos y me dicen, te escucho. Escucho tu programa vía internet o escuché los podcast de tu programa en tu sitio web cesarlosano.com o en iTunes y el tema tal me encantó. O mi mamá estaba en la depre total y de repente con un tema tuyo tú no sabes cómo pudo ayudarle a salir adelante. Me digo no. Gracias a la gente que viene, me apoya, a los especialistas, a quienes han vivido situaciones dramáticas como la persona que está frente a mí en este momento. Bueno, las personas. Y de veras que sí es cierto. Antes de que cierre el telón, así le pusimos al programa de hoy. Antes de que cierre el telón, porque la vida es una escenificación donde no hay ensayo. Antes de que cierre el telón y cómo sobrevivir a la pérdida. Hace unos días fui a un nuevo concepto en teatro en mi querido Monterrey. Tú sabes que viajo por toda la república en los Estados Unidos, Sudamérica, pero estando aquí me gusta ir en familia y me gusta ir al teatro. Y me encanta ver a los actores que se la parten en un escenario para interpretar un personaje. Y hay un nuevo concepto de teatro que es ya común en muchas ciudades de la República Mexicana. Específicamente, bueno, sé que este concepto de teatro de pocos minutos, que aquí en Monterrey se llama Mi Teatro, está en México como teatro en corto y teatro, tiene otro nombre, tiene dos nombres. Está en Guadalajara, Chihuahua, Tampico, Veracruz, Puebla. Bueno, que conozco, sé que hay en otras ciudades, no quiero omitir ninguna. Está en Madrid, bueno, en toda España, en Argentina, donde nos escuchan a través de Estereo Rey Argentina. Y sé que este concepto de teatro de 15 a 20 minutos ha pegado muchísimo. Es una casa donde tú te vas moviendo de cuarto en cuarto. Bueno, pagas tu combo si quieres ver las cinco o seis obras que se presenten o diez, dependiendo de qué tamaño es la casa. Y los actores están en cada habitación. Es impresionante el concepto porque tienes a los actores a un metro o dos metros. Y dramas completos o comedias maravillosas. Pero dentro de los actores está una doctora que yo conozco que vivió una gran pérdida, una gran pena. Y yo le pedí que viniera. Digo, ¿cómo es posible que estés interpretando un papel que te recuerda tanto una pena tan grande, doctor? Y me dice, bueno, porque yo ya estoy en mi tercera estrategia para superar el duelo. ¿Cómo que tu tercera estrategia? Sí, porque yo me plasmé tres estrategias para poder sobrellevar la pérdida o pérdida física de mi adorada hija, Priscila, 14 años de edad murió su hijita. ¿Vieras cómo me impresionó? Le invité al programa. Y aquí está, junto con la creadora del concepto, junto con otras personas que participan en este concepto que se llama Así mi teatro. Pero quiero que escuches el testimonio y sobre todo, ¿sabes de alguien que esté viviendo un duelo por ruptura amorosa, por la pérdida de un familiar? Escucha las tres estrategias que siguió Vero González, que aparte de ser doctora, ahora la veo como actriz y consagradota la actriz y que creo que te va a servir mucho. Voy a una pausa, pero te doy una frase matona de Charles Chaplin. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora, vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la vida termine sin aplausos. Ahorita volvemos. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar. Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos. Por supuesto que la vida es como una puesta en escena. El tema del día de hoy, antes de que cierre el telón, sobreviviendo a la pérdida, por favor, escucha la entrevista que tengo en un momentito más con unas personas que están aquí en cabina que estoy seguro que te va a encantar. Y algo te va a dejar, y sobre todo si estás viviendo una pena, un dolor. Hay una frase que quiero compartir contigo. Cada quien escoge el argumento y el personaje que más le interese representar en su vida. Así como la clasificación que deseas darle a la misma. Tú sabes bien que hay gente que vive en un eterno drama. Le pasa todo. Todo le sucede. Su vida es un drama cuando no chocó, se enfermó, se le murió a alguien, el perro está bien grave. Oye, drama tras drama. ¿Conoces a alguien así? Hay gente que lo convierte en comedia. De veras que de todo le agarra la risa, le agarra. Es una botana convivir con ellas. Hasta sus tragedias las convierte en comedia. Y hay gente que pues vive en un eterno romance. Y si no hay romance, su vida no tiene ningún interés. O a lo mejor la película de tu vida es una gran aventura. O es una película de terror. O un documento histórico. Vives de pasado y no superas el pasado. Sigues creyendo que tiempos pasados fueron mejores. Y a ti, amiga, amigo, ¿a quién tengo en la línea? ¿Qué tipo de película era tuya? Cuéntamelo. ¿Quién es? Hola, doctor. Buenas tardes. No, pues fíjate que perdía a mi abuelita. Ajá. Y era la que más me aconsejaba y la que más entendía mis problemas. O sea, de cuenta que la extraño. O sea, siento que hubo más química con mi abuelita que con mi mamá. Ah, caray. ¿Tanto así? A ver, ¿tu mamá trabajaba todo el día? ¿No estaba o sí estaba? No, sí estaba. Pero ella siempre se ocupó más de mis hermanos que de mí. A ver, ¿tú crees que entre los padres... A ver, sirve hacer esta pregunta matona. A ver, ¿tú crees que existen favoritismos entre los padres? Sí, siempre o el hijo... O sea, más que nada cuando tienes tu primer hijo con nuestro papá, entonces como que le das preferencia primero que a los demás hijos. ¿Segura? Amiga, ¿puedes decirme el nombre o prefieres que sea anónimo tu comentario? Ah, no, tuve el nombre. ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda, o sea, ¿tu mamá se pegó más a tu hermano mayor o qué? Sí, que a nosotros nos mandó la pegada. Espérame, ¿dónde se está oyendo tu mamá, Brenda? No, no importa, es la verdad. Oye, pero te siento como con dolor. O te vale, a ver, dime, o te vale. No, estoy resentida. Entonces estoy resentida, pero entonces... Por eso yo siempre a mi abuelita la pude hasta el final. O sea, tuve siempre con ella. A ver, dime, ¿y cómo es la relación ahorita con tu madre? ¿Qué edad tienes, Brenda? Tengo 30 años. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada? Vivo en unión libre. Unión libre. ¿Y tu mamá está de acuerdo con esa relación? No, no, no estoy de acuerdo. Pero, pues, es que más vale, porque si no funciona, ni para el gasto de la boda, ¿verdad? Ni de alguna vez bien. O sea, ¿tú promueves la unión libre, amiga? ¿Tú eres promotora de que mejor primero se conozcan, vean cómo conviven y antes del gasto de la boda? Exactamente. No me voy a salir del tema, me estoy saliendo del tema, amiga. Espérame, es que... Estamos hablando del otro tema. Oye, ¿tú eres todo un caso, amiga? Sí. Oye, ¿por qué no habías llamado nunca, eh? No, pues es que me decidí ahorita y dije, bueno, déjame ver. A ver, pero tú estás resentida, tú extrañas a tu abuela. ¿No has podido sobrellevar o superar el duelo o la pérdida de tu abuela? Ya, es poco a poco. O sea, yo, por ejemplo, con mi hermana soy muy unida. O sea, entonces ahí le das cuenta como que alguien trae consuelo, ¿me entiendes? Porque pues mi mamá, pues, ¿no? ¿Y nunca has hablado al respecto con tu mamá sobre eso? Mamá, yo nunca sentí tu apoyo, tu presencia. Yo te sentía más pegada a mi hermano. Nunca lo has platicado en buen plan. Sin reclamar, amiga. Porque cuando uno le reclama al padre o la madre, pues a veces te sale... Se encrespan. A ver, yo te pregunto. ¿Quién me lo dice? Pero ya me dice, ay, ¿qué haces? Tenía que educar, si no te lo ibas a descarrilar. ¿Y te descarrilaste? No, para nada. No, pues, qué amor. A ver, Brenda. Y no has podido sobrellevar la pérdida de tu abuela. ¿Sigues sufriendo? ¿Hace cuánto murió tu abuela? Hace tres años. ¿Y sigues extrayéndolo como el primer día? Sí, pero... ¿Sí? El primer día. ¿Sigues igual como el primer día todavía, amiga? Sí, o sea, pues ya poco a poco. Siempre encuentras consuelo en otras personas, ¿me entiendes? A ver, ¿quieres escuchar la recomendación que te va a dar Vero González, que vivió la pérdida de su hijita de 14 años? A lo mejor te va a servir de algo. A ver. Por favor, no. A ver, te escucho. ¿Lo escuchas, por favor, eh? Oye, gracias por llamar, amiga. Y tenemos que aventarnos un programa de varias cosas que me acabas de aventar así. Aventaste el reatazo en dos, tres patadas. Entonces, ¿tú sí crees que los padres tienen hijos favoritos? Sí. También cuando es hombre y cuando es mujer. Ay, ¿por qué, oye? Yo tengo niño y niña. A ver, ¿por qué? Ah, no, pero porque tú estás enamorado. Y te casaste enamorado. Es que una cosa es casarte enamorada y otra cosa es casarte porque hace bien el amor. Pero es muy diferente. Otro tema. Oye, qué golosa. A ver, no me cuelguen a esta vieja gallona que tiene aquí en la línea. Joel, ahí te encargo. Péscame esta vieja para que venga a platicar aquí un día. ¿Sí vendrías a la cabina? Ay, claro. Y si ves que me haces famosa. Nomás no me las voy a estar pedido. Oye, amiga, pero bueno, aquí no vayas a colgar. Quiero que vengas aquí a la cabina. Ok. Ándale, pues. Brenda, gracias por llamar al programa. Te agradezco mucho. Mucho estratégico. Qué bien me caigan a mí estas viejas gallonas. Son calzonudas. Aventó cinco temas en un ratito, nada más en la pura llamadita de ahorita. ¿Me permites una breve pausa? Por favor, escucha la entrevista que voy a hacer a continuación. Te va a llamar mucho la atención, te lo prometo. Sí siento yo que la vida es como una escenificación. Donde muchas veces cuando baja el telón, los actores siguen su vida, siguen su mundo. Pero ahí hay personas que no pueden desprenderse del personaje. Soy de historias así. Y hay gente que llevan su vida personal al personaje. Te va a interesar muchísimo este diálogo que tengo con unas personas que están aquí en cabina. Y también quiero tener un diálogo con Vero González, que también está aquí en un ratito más, que está interpretando un personaje relacionado con el tema del día de hoy. Antes de que baje el telón, sobreviviendo a la pérdida. Ahorita volvemos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozaña. Continuamos. Lo he dicho en varios espacios. A mí me apasiona el teatro. Me gusta el teatro. Por cierto, me presento en Monterrey con Animales. Una obra de teatro. Una puesta en escena. Que sinceramente me encanta. Me emociona poder interpretar a dos, tres personajes. Animales, por cierto. Es una obra que sensibiliza. Va a estar en el Auditorio San Pedro Monterrey. En gira para la gente que me pregunta en la República Mexicana. No lo sé todavía. O en los Estados Unidos. No lo sé todavía. Pero creo que no. Nada más en mi tierra. Pero ahora, hace unos días tuve la gran fortuna de acudir a una casa. Tengo que decir lo que es. Es una casa. Con seis habitaciones. Incluyendo el cuarto de servicio. Y me llevé una gratísima impresión. De ver que en cada cuarto se escenifica una obra puesta en escena de 15 a 20 minutos. Algo que nació en Madrid como microteatro se llamaba o se llama. Después se extendió a Argentina. Después a Miami. Después a la Ciudad de México. Después se ha extendido a muchas ciudades como Guadalajara, Chihuahua, Tampico, Veracruz, Puebla y otros lugares más. Y por eso, ojalá y en todas las ciudades o estados de la República donde nos estamos escuchando ahorita. Inicie un concepto como esto que es cultura. Y cultura y teatro de primer nivel. Actores locales que escenifican. Pero de veras grandes ligas. Y yo los invité. Les dije, quiero que venga alguna actriz, algún actor de lo que es similar a microteatro. Pero aquí se llama en Monterrey Mi Teatro. Es el concepto. En México se llama Teatro en Corto. Y hay otro que se llama Yuya allá en México. Aparte de Teatro en Corto. Teatro Express. Teatro Express. Es una casa donde yo fui. Estuve en el recibidor de la casa junto con mucha gente. Y luego dicen, obra número uno. Y empieza un hombre a gritar ahí. Porque se compran los tickets, ya sea el combo de las seis obras o se compra el combo de tres o de dos o una de 15 a 20 minutos. Yo te felicito, mi querida Yuya Martínez, productora general de este concepto en Monterrey. Y dices que ya está creciendo en toda la República esto. Así es. Primeramente te queremos agradecer la invitación. Te queremos agradecer la visita que hiciste a nuestro espacio. Y así como lo dices, es una dinámica sumamente divertida. Las personas llegan, pueden comprar para ver a una función o pueden ver dos o tres o cinco funciones. ¿Y no es pesado para un actor o una actriz interpretar lo mismo seis veces? Pues aquí tenemos una actriz que nos puede dar la respuesta. A ver, la actriz que tengo aquí me encanta, la quiero mucho porque es amiga desde hace muchos años. Tenemos doctora en medicina, Verónica, para que vean que los médicos somos polifacéticos, doctora. Claro, muy versátiles. Oye, doctora, Verónica González Alaniz, actriz ahora parte de médico, cirujano partero y especialista en medicina tradición. Holística. Holística, perdóname. Y ahora que te voy viendo, mira, Vero, yo no sabía que estabas ahí. Me hiciste chillar, Vero, te tengo que decir la verdad. Y mira, para que llore un servidor, yo soy un hueso duro de roer. Y batallo, batallan para hacerme chillar. Nada más me hizo chillar Toy Story 3 y me hizo... Es así, chillé a moco tendido. Y chillé con la del perro este y Richard Gere, ¿cómo se llama? La de siempre, a mi tu lado, no sé cómo se llama la película. No, la de... Un perro que tenía a Richard Gere y que el perro lo esperaba en la estación del metro. Pues no sé. Ah, ¿cómo chillé con esa? Pero de ahí para el real, Ibero. Ibero me hizo chillar. A ver, ¿no es difícil para una actriz interpretar lo mismo 15 minutos 6 veces al día, jueves, viernes, sábado y domingo? Pues mira, sí es difícil. En realidad, los que estábamos ahí no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. A nosotros nos dieron el proyecto y dijimos, ah, pues sí, va, 6 veces. Entonces, pero ya haciéndolo, pues sí, este, es, es cansado, pero a la vez es muy gratificante. Es gratificante. ¿Tú crees que la vida es como una película? ¿Sí sientes que la vida, esa es una escenificación? Tenía ustedes dos cuadros en la parte exterior que leí hace un momento de las frases matonas que vienen ahí, que no son de mi autoridad, una es de Charles Chaplin. ¿Tú sí sientes que la vida es como una escenificación? Sí, sí, claro. Y no hay ensayos, no hay repeticiones, entonces es una sola vez. Y a como salga. Y a como salga. A ver, yo te vi a un metro. O sea, los actores están, nos sientan en sillitas, en bancas, unos parados, otros sentados. Y están actuando frente a mí, pero te metes a la obra. Viví tu personaje. Mi querida Vero, tu vida no ha sido fácil. Tú perdiste una hija. Eres una de las millones de madres que no se le puede poner nombre a ese dolor. Que tú sabes a lo que me refiero. Pero tú actúas un papel similar a tu vida, al que viviste en tu vida personal. ¿No es difícil? De que, no voy a entrar en detalles porque quiero que vayan a ver la obra, pero de vivir lo mismo, de la muerte de un hijo, seis veces, te pregunto. Pues mira, lo que pasa es que yo aquí no soy Verónica. Soy una actriz que está haciendo un papel. ¿Severa se puede hacer eso? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que como sé de qué se trata, entonces podría tener más sensibilidad. Pero eso es independiente. O sea, yo ahí no soy Verónica. Pero yo te vi llorar a moco tendido, amiga. A moco tendido. No digas que no lloraste porque entonces sí yo... A ver, sí, yo te vi llorando y a tu compañera de actuación también la vi llorando, pero fuerte. Sí. Y me tocó ver la función quinta del día. O sea, cinco veces lo habías hecho ese día. Ajá. Sí, es que aquí es meterte en el papel, es dejar tu personalidad fuera y eres la actriz. Entonces estás representando un papel y estás viviendo ese papel, pero es ese papel, ¿sí? Sí, entonces, y acaba y tenemos, es cada media hora se repite, entonces recupérate y ya vamos a empezar la otra. Porque empieza en un tono como que un poco de comedia, ¿verdad? Entonces son muchas emociones, pero lo que más me gusta a mí de interpretar esto es que es una obra tan conmovedora y es reflexiva para toda la familia. Independientemente de lo que viva la persona, ahí le pega, porque se trata de los apegos, el desapego, tiene muy bonito mensaje. No entremos en más detalles, voy a una breve pausa, no te vayas hablando de un nuevo concepto que hay en la República Mexicana. Existe en los Estados Unidos, existe en Argentina, donde nos están escuchando en Apóstoles y El Dorado, Argentina, quien les mando, como siempre, un cariñoso saludo. El concepto de mi teatro, teatro en corto, microteatro, o ¿qué otros nombres tiene? A ver, díganme todos los nombres. Teatro Express. Trato Express. NH Teatro. NH Teatro. En toda la República Mexicana existe, bueno, en muchas partes de la República Mexicana. Yo les preguntaba, Jalapa, Jalapa, me están escuchando ahí, en esta ciudad, y es una ciudad muy culta. Veracruz, para mí, en Veracruz sí existe, no sé si existe en Jalapa. Voy a una breve pausa y que repita la frase de Charles Chaplin con mucho gusto. La vida, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora, vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la vida termine sin aplausos. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. Quiero hacer una invitación a todo el público que tenga acceso a este nuevo concepto en teatro de obras cortas. De 15 a 20 minutos, 5 o 6 obras en la Ciudad de México existe. Reitero, en varias ciudades de la República Mexicana y me quedé gratamente sorprendido con el concepto que en Monterrey se llama Mi Teatro. Estoy frente al director artístico de las obras. El hombre que es el creativo, Julio César Luna, que eres un hombre tan creativo, porque lograr meter a un público que viene de ver un concepto, probablemente una comedia, y luego meterle un drama, y luego cámbialo a un pleitazo ahí entre matrimonios, horror, tremendo, en una de las obras donde me tocó ver cómo un pelado trata como las patas a la esposa. Sí, sí. No, no. A ver, ¿cómo le haces para poder adentrar y cambiarle el chip al público para que pueda entrar a un mundo diferente en cada habitación de una casa? Que es el concepto de Mi Teatro con aire acondicionado. Dices que están selladas las habitaciones para que se escuche el silencio. Oye, la respiración de los actores los tienes a un metro, a dos metros de ti. Sí, la idea del concepto es exactamente eso, que el espectador tenga esa experiencia viva del teatro, con esa cercanía. En realidad mi tarea simplemente fue seleccionar un grupo de obras que pudieran tener todo un entorno artístico donde el público tuviera una experiencia de diferentes emociones, de todo lo que va a haber. En toda la república debería haber esto. A ver, dices que está como en siete estados, de los cuales en cinco se escucha el programa. Pero, ¿cómo hacerle para...? Ojalá y la gente que me esté escuchando en toda la república mexicana que quiera emprender un negocio. Ahorita voy a hablar con las empresarias, ¿por qué no? Invertir en esto es... no cualquiera, ¿eh? Mira, nosotros tuvimos la fortuna de verdad de encontrar a Yuya, que pues como empresaria de alguna manera se arriesgó, que no cualquiera, como dices tú. Hay alguien que se atreve a arriesgar por el arte, ¿no? Por lo artístico. Entonces, confío un poco en nuestro equipo y los tres decidimos trabajar juntos para crear este concepto. O sea, en realidad se conjuntó lo artístico y el espíritu innovador empresarial también para crear esto. Sabemos que eso es un empuje económicamente, pues a veces el teatro no resulta, ¿no? Pero la visión artística de poder crear algo importante para la gente, eso fue nuestro... A ver, cualquier persona. A ver, Vero, Vero no era actriz. Vero se convirtió en actriz. A ver, la gente que me está escuchando y que tiene dotes artísticos, porque tú sabes que hay gente que en su vida diaria son actores y actrices profesionales, histriónicos por naturaleza, cómicos por naturaleza y que quieran actuar. ¿Hay audiciones? ¿Hay manera de que la gente que quiera participar en esto? Sí, por lo regular nosotros ahorita, como son cinco espacios como tú lo viviste, solamente estamos invitando por proyectos a alguien que se acerque con un proyecto directamente para... ya trae sus actores, su director, etc. Pero tenemos una convocatoria porque queremos abrir... el próximo viernes precisamente vamos a hacer un open house para actores que es para convocar a todos los actores de esta ciudad que quieran pertenecer a una carpeta que nosotros queremos formar en Mi Teatro para generar este tipo de empleos para los artistas. Ojalá, ojalá, porque hay muchos, muchos excelentes actores desempleados. Sí, sí, sí. Y me duele que no haya espacios suficientes de teatros en ninguna ciudad para presentar puestas en escena de calidad como los que yo acabo de ver con ustedes. Platico con la productora general del proyecto, Yuya Martínez. Yuya, ¿cómo te arriesgaste a meter lana? Porque es desde consigue la casa, no tengas broncas con los vecinos porque... Hasta ahorita no. Hasta ahorita no hay broncas. No, al contrario, ha sido muy gratificante la bienvenida de parte de ellos. Buscar la lana para adaptar siete habitaciones, seis habitaciones como foros. Porque pues no creas que hay tarimas, son sillas. Es una habitación. Es una habitación, buscar la escenografía que no está tan compleja, por cierto, pero... No. Pero metiste lana, Yuya, y tú sabes que mucha gente no invierte en el arte. Fíjate que con mucho gusto, yo vi ahí cuatro puntos en los cuales me inspiraron a mí para hacer esto. Uno es como dejar un legado, César. O sea, yo creo mucho en el poner nuestro granito de arena antes de partir porque no sabemos el día qué va a hacer. Entonces, como que era muy importante para mí, que es lo que yo he inculcado en mis hijos, poner un granito de arena grande o chico y ese nos va a hacer una gran montaña de cualidades. Yo vi eso, dejar un legado, poner nuestro granito de arena en el lado de la cultura. Tanto talento regio como tú ahorita platicabas con Vero que existe en Monterrey. O talento en toda la República Mexicana. Exactamente. Existen muchos talentos que a lo mejor, u obras que están escritas o dramaturgos que tienen su trabajo metidos adentro de un cajón, que no hay espacios, así como tú lo mencionas ahorita, para que los puedan exponer. O sea, yo veía además de esos puntos, veía también como un generador de empleo para tanta gente que no tiene un lugar donde exponerse. O sea, volver este espacio de mi teatro como una vitrina para los actores como del lado también del espectador. Yo veía del lado del espectador que tenía que ser un lugar cómodo, que tenía que ser un lugar donde se sintiera cálido el ambiente. Que así como tú lo dices, como tú lo viviste ese día que nos hiciste el favor de visitar, el ambiente que se percibe ahí, hay armonía entre nosotros. Y eso es básico, lo sienten los mismos directores con su elenco y se va permeando hacia el mismo público. Tu hija está participando en esto también. Así es. Aquí la tengo y ella es Monse Erie, que es directora del proyecto, pero estás muy chiquita, Monse. Y eres directora del concepto que se llama Mi Teatro. Sí, yo soy ahorita la directora general, directora ejecutiva de Mi Teatro. O y te hacen caso, productores, porque tú sabes que los productores y los directores artísticos tienen una personalidad muy especial. Tú sabes bien, son divos y los actores ni se diga. La doctora Verónica, ¿dónde te pidió camerino ahí ni nada? No, no. Quisiera que vieran la humildad de los actores que están, cuando entras a los cuartos, pues, ¿dónde están? Metidos en un closet. Sí. Ahí están metidos, a que les toque su cue, que el cue es un portazo, según me di cuenta. Porque así me asustaron mucho en cada cuarto. ¿Por qué cierran así? Ese es el cue del actor, ese es para tu pie, para que empieces. Sí. Este, pues, no, fíjate, como yo también soy actriz, entonces no batallaba tanto porque los comprendo. Entonces, ahí ya sabía cómo hablarles. Oye, ¿sí son divos todos? ¿Sí son? Sí. Pues, claro. Y tú también eres diva, mamita, no te me hagas. Poquito, no, no te creas. La verdad es que la sensata soy yo ahí detrás del equipo. Sí, claro, la productora, pero estás en todo, mamita, te estuve viendo, que estás viendo hasta la venta de palomitas, mi reina, en todo está ella. Sí, está bien. Este, qué bueno que tienen este concepto, los quiero felicitar. Gracias. Te quiero felicitar a ti, Monse Eri, que aparte eres una gran actriz. Gracias. Y que a todos los productores que tengan una buena propuesta de 15 minutos o 20, vayan a mi teatro, que está ubicado en... Juventino Rosas, 1425, Colonia Ex-Seminario. Este... Explica cómo llegará, porque yo sí me perdí. A ver, dime esto. Corre igual que Padre Mier e Hidalgo y está a una cuadra de Venustiano Carranza y a otra cuadra de 20 de noviembre. Mira, yo me metí a Google y puse mi teatro y apareció ahí. Así es que no batallen, por favor, el teléfono, al cual nunca doy teléfono en este programa, pero hoy sí quiero darlo. ¿Cuál teléfono? Es 2315-0858. ¿Se puede comprar boletos con tiempo, se reserva o a como lleguen? Este, a como lleguen. Sí, o sea, pueden llamarnos y los apuntamos, pero es a como lleguen, porque la taquilla se abre una hora antes de que empiecen las funciones. Entonces llegue, por favor, una media hora, como yo llegué media hora antes. Sí. Y es un ambiente muy relajado, muy padre. Muy caldo. Falta ahí el vinito tinto, amiga. Sí, así es. Estamos en el permiso de... No te oyes ni más, si no te acercas el micrófono, mi reina. Estamos nosotros en el permiso de alcoholes y pensamos presentar también algo infantil y algo nocturno. Cuando esté el permiso de alcoholes, el vino por el placer de vivir, me gustaría que lo tuvieras ahí. Con muchísimo gusto están invitados. Que todavía no está a la venta, por cierto. Y ya espero muy pronto que ya esté mi vino a la venta. Salió en noviembre. Solamente es para amigos ahorita, pero muy pronto mi vino ya a la venta y espero que lo tengas ahí. Mi vino en mi teatro. Mi vino por el placer y mi teatro. Mi teatro. Oiga, no es mío el teatro porque yo lo publiqué y ya sabes que qué bonito concepto mi teatro. Ah, ya tiene teatro, doctor. No es mío. Así se llama el concepto. Mi teatro. Y con toda la intención fue el nombre, que se hagan partícipes de él, de hacerlos todos incluyentes. No es de Yuya, es de todos los actores, es de todos los productores, es de esta ciudad, Monterrey. Y deseo que en la República Mexicana exista este concepto. Gracias, Yuya. Gracias. Gracias a ustedes y los esperamos a vivir un sub y baja de emociones en mi teatro. Mi teatro, vayan, vayan, lo recomiendo, jueves, viernes, sábado y domingo, funciones desde las ocho de la noche. Y domingos a partir de las seis de la tarde. Seis de la tarde. Monce, Eri, gracias, gracias, Yuya, gracias, doctora Verónica González, gracias, Julio César Luna y también nos acompaña... Félix Rivera, que está en Relaciones Públicas. En Relaciones Públicas, Félix, te agradezco mucho que hayas venido, también no lo entrevisté. Vamos, una breve pausa, no te vayas, estás en El Placer de Vivir, ahorita vuelvo. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. De veras que agradezco mucho a toda la gente que vino del concepto Mi Teatro, pero claro que cuando pasa una tragedia ya no es teatro, ya no es ficción, ya es una realidad, ya no es un personaje. Aquí tengo a la doctora Vero González, que la conozco desde hace mucho tiempo. Me cargaba cuando era niño. Me encanta tu visa. Pero yo verte actuar, perdóname que insista con esto, pero tú sabes por qué te invité a este programa, Vero. Te invité a este programa básicamente porque sé de tu vida, sé del gran amor que profesas a tu familia y verte actuando, tú dices, es que yo me desgloso el personaje. Sí, pero tú perdiste físicamente a Priscila de 14 años de edad. Una muñeca con una vitalidad tremenda, preciosa, tu hija que yo conocí, de una enfermedad cardíaca. Ella muere. Tú vi, pues sé del dolor tan grande. Bueno, no lo sé, porque nadie lo vamos a saber y no lo queremos vivir, punto. Pero tú lo viviste. Así es. Y ahora te veo escenificando a un personaje que vive algo similar y te veo llorando, Vero. Pero hoy yo te pedí que vinieras a este programa a hablarle a tantas mamás y padres que están viviendo o que han vivido una pena y no lo han sobre... Yo no sé si se sale del dolor, si se aprende a vivir con él. ¿Cuáles fueron tus estrategias? Tú me dijiste, fueron tres, César. ¿Cuáles fueron las estrategias? Mira, gracias por invitarme, César. Primero que nada, definitivamente tenemos que vivir el duelo. En el duelo hay diferentes etapas y forzosamente lo tenemos que vivir. Perdón. O sea, todo lo que es la negación, la tristeza, la culpa, la agresión. La depresión por el duelo. Son cinco etapas, incluyendo el enojo, ¿verdad? Tú viviste las cinco etapas del duelo. Sí, claro. O sea, todos tenemos que vivir esas etapas en cualquier pérdida, no solo de muerte. Cualquier pérdida puede ser un divorcio, un cambio de ciudad, etcétera. Hay muchos tipos de pérdidas. Y definitivamente el sentir la pérdida y atravesar el duelo es lo que nos va a hacer sanar. ¿Cuánto tiempo duró tu duelo de esas cinco etapas? Donde no puede ser, donde entró una etapa de coraje, donde después entró la etapa de negociación. Déjame, bueno, ¿quién sí está? ¿A quién me tengo que pegar? Y luego entró la etapa de tristeza y luego la de, ah, no sé si ya llegaste a la etapa de aceptación. Bueno, fíjate que yo después de que muere mi hija, unos años después estudié tanatología. Cosa que no quería hacer porque yo decía, pues ya viví la tanatología, o sea, ya, ¿para qué estudias? Ya soy experta. Sí, sí, sí. Sin embargo, me sirvió bastante. Entonces, este, yo vi que en los libros te dicen que es un año aproximadamente, cosa que no es cierto. Cada quien tiene sus etapas y cada quien tiene su proceso de duelo. Claro que hay terminación del duelo o hay duelos complicados. Hay gente que hace 20 años tuvo su pérdida y sigue recordándola como si fuera ayer. Entonces, yo en lo personal creo que estuve aproximadamente unos tres años o cuatro en ese proceso. Y no es de que se acabe así de tajo, es un proceso quizá de toda la vida. O sea, lo que pasa es que aprendes a vivir con eso. Tú dices que viviste tus duelos y seguiste otras dos estrategias. Sí. Escuche, por favor, quien esté viviendo un duelo por ruptura amorosa o un duelo por la muerte de un ser tan amado como es un hijo. ¿Cuál fue tu segunda estrategia que seguiste? Bueno, antes de eso te voy a decir, vivir el duelo no es un estado lineal, o sea, es como una montaña rusa. No quiere decir que pasas una etapa y después, ah, ya estoy en la segunda o ya estoy en la cuarta. Es una montaña rusa que vas a tener los cinco etapas del duelo en un solo día o en varios días y así es, ¿verdad? Para que la gente... No vaya a decir, ya pasé la negación a tal. Sí, y ya, ah, ya, ya, ahora sí, ya estoy bien y volvemos otra vez a caer. ¿Cuál fue la segunda estrategia aparte de vivir tus duelos? Yo jugué mucho con la imaginación y con tener, cambiar los pensamientos, cambiar de pensamientos negativos a positivos. Pensando en, se convirtió en un recuerdo dulce en lugar de recuerdos dolorosos. Entonces, al principio eso es imposible, casi imposible. ¿Por qué? Porque la persona se enfoca en los últimos días que estuvo con el familiar y la memoria como que pierdes la memoria. Entonces, nada más te enfocas en el final y eso mismo, obviamente, pues te hace, te genera más dolor, que es un proceso normal a fin de cuentas. Entonces, ¿cómo jugaba con la imaginación? Pues yo imaginaba tener a mi familia completa. Imaginaba que... ¿Que estaba tu hija? Que, pues, hablaba con ella en la mente, como muchas... ¿Y eso es recomendable? ¿No es volver a abrir la herida? Pues, es como al principio, digo yo, ya así de... Bueno, hay gente que toda la vida va a hablar con los retratos de las personas que se murieron, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que esa persona la dejas de buscar en los retratos, en las cosas que pertenecían a él, en los lugares, y pasa a formar parte dentro de tu corazón. Entonces, ahí es cuando siempre estás con tu ser querido. Pero, gracias por hablar de esto. De veras, sé que es muy difícil para ti. Bueno, no es difícil porque ahora te dedicas a ayudar a mucha gente que está viviendo. Si alguna madre o padre de familia está viviendo la pérdida de un hijo, ¿te puede escribir? Sí, claro que sí. ¿Tienes Facebook? Tengo una página de Facebook que se llama... Una y mil madrugadas en el dolor de una pérdida. Gracias, Verónica González de Andrus, por estar el día de hoy aquí en el... De Andrus, ¿verdad? Sí. Me acordé muy bien del santo varón. Y le mandamos saludar a toda tu familia. Sí, muchas gracias, César. De veras que agradezco mucho a todas las personas que se han comunicado con un servidor y escríbanle a Verito González y estoy seguro que les va a contestar. Bueno, ya nos vamos. Se me pasó muy rápido el programa. Disfruto mucho compartir contigo por el placer de vivir. Le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas antes de que cierre el telón de tu vida a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.